Estamos de vuelta en ADN hoy, fíjense ustedes que a esta hora tenemos una temperatura de 18 grados en Santiago, discreto, normal, tal vez para esta fecha, esperamos una máxima de 31, pero ayer esa máxima superó los 37 grados en algunos sectores ponientes, sobre todo de la capital, Pudahuel en concreto. Fue mayor incluso en algunos puntos, y qué decir, al sol, porque esta temperatura, como tú apuntabas antes, Mirna se mide a la sombra. Esperamos un verano con más de alguna ola de calor, que es más que lo que tuvimos ahora, porque ahora tuvimos un par de días con temperaturas muy extremas, pero según los expertos, esto no habría sido una ola de calor, que es más larga, que llega para quedarse por varios días, y que realmente genera más estragos. Vamos a tener más de esas olas, o de verdad, varias de esas olas este verano. Vamos a empezar a enfrentar situaciones como la que está sufriendo Australia, con temperaturas superiores a los 40 grados, y medio país ardiendo en llamas, o como Europa, donde la gente muere por golpes de calor en las calles. Queremos conversar de esto ya más allá de la meteorología contingente con un climatólogo, aquellos científicos que miden en el largo plazo, de manera permanente, ¿no es cierto?, los fenómenos del clima. Estamos con Raúl Cordero, con quien conversábamos días atrás a propósito de la COP25, pero ahora para hablar de esta situación climática. Profesor Cordero, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? A ver, quisiera partir preguntándole, vamos ya, porque lo interesante de todas estas cumbres, particularmente la última de la COP25, y el rol que jugó Chile, es que justamente nosotros estamos siendo víctimas directas del cambio climático, y lo estamos evidenciando ya, o sea, no, esto no es un tema que va a pasar en dos, tres, cuatro años, no, lo estamos viviendo. Entonces yo quisiera pedir, primero preguntarle, ¿cómo observa usted el panorama para Chile, y sobre todo cómo se nos viene este verano? Sí. Bueno, en verdad es difícil predecir, con exactitud, hacer pregonósticos estacionales respecto a qué es lo que va a pasar este verano en particular, es decir, tenemos más o menos algunas ideas, sabemos que este verano va a ser probablemente tan cálido, al menos, como el previo, pero lo que sí sabemos es que la próxima década vamos a tener veranos cada vez más cálidos, desafortunadamente, es una tendencia que se va a mantener, no solamente en Chile, sino en buena parte del mundo, hasta al menos mediados de este siglo, es decir, los veranos van a ser cada vez más cálidos, van a ser, al menos en la zona central, cada vez más secos, y eso significa que el riesgo de incendios forestales va a seguirse incrementando. Como bien decían ustedes, esto no es una cosa que va a pasar en el futuro, sino que es una cosa que ya está pasando desde hace varias décadas, es decir, la baja en precipitaciones que teníamos en la zona central es significativa, al menos desde los años 80, las alzas en las temperaturas máximas, especialmente notorias durante el verano, es especialmente significativa desde los años 80. Para que tú tengas una idea, en las últimas cuatro décadas, en la zona central, el número de olas de calor se ha duplicado ya en Chile, no es una cosa que va a pasar. En el futuro va a empeorar, pero ya tenemos un alza muy, muy clara y significativa, al menos en el número de olas de calor por temporada. Profesor Cordero, estamos justo en el día de Nochebuena, mañana es Navidad, y si recordamos la historia, en Navidad se acuñó el concepto del fenómeno El Niño, porque era un fenómeno que se producía en el norte del Perú, sur de Ecuador, un aumento de las temperaturas del agua en el mar, y que se solía producir en épocas navideñas, y de ahí viene el fenómeno El Niño, por El Niño en Jesús. Bueno, hablando de eso, eso sigue siendo tema, porque años anteriores siempre estábamos muy pendientes del niño que se iba turnando con la niña, que era más frío y más seco, y el niño era más cálido y con más lluvia. ¿Eso sigue incidiendo? ¿Eso puede, por ejemplo, alterar la sequía que tenemos ahora, si es que esta situación cambia en las próximas temporadas? Mira, un buen punto ese, como bien decías tú, hasta hace relativamente pocas décadas estábamos más o menos claros que el niño traía un alza en las precipitaciones, especialmente en la zona central, pero desde los años ochenta, el cambio climático ha estado también cambiando la manera en que el niño nos afecta. Perdón, claro, si sabe que estamos teniendo una interferencia, no sé si es posible que podamos restablecer ahí la llamada, ¿sí? Es mejor tratar de hacer una pequeña pausa, sí. Tratemos de restablecer el contacto. Estamos ahí con una conexión digital, ¿no?, pero que tiene una pequeña interrupción. Vamos a ver si logramos hacer una llamada telefónica con el profesor Raúl Cordero. Estamos conversando con el climatólogo de la Universidad de Santiago de Chile, Raúl Cordero, y nos interesa justamente conocer aquí, pero con claridad, ¿no es cierto?, y escuchándolo bien, el análisis que él hace de este fenómeno que estamos enfrentando y que pareciera ser como él mismo nos anticipaba, más allá de este verano, que podría ser parecido al anterior, nos decía, en los próximos años, en el largo plazo, cada vez peor. Imagínate, en mitad del siglo, o sea, nos queda todavía veintitantos años, vamos a seguir, cada verano va a ser como este. A mí me decía una persona que está muy metida en sostenibilidad, que esto es tal cual como estar encima de una estufa, de una gran estufa encendida o de un barril de pólvora, es decir, todo puede pasar. ¿Estamos ya nuevamente? ¿Sí? ¿No? ¿Todavía no? Bueno, así nos lo dejamos en otro minuto para tener una buena comunicación.